Noticieros, Rancherita del Aire. Pero también, sobre todo, calentamiento en las extensiones eléctricas por tener conectados calentadores para mitigar el frío. Sí, desde luego las recomendaciones son en el sentido de no sobrecalentar las extensiones eléctricas, no encender brasas dentro de las viviendas, una vez que vamos a desocuparnos, a dormirnos, a apagar todo completamente. ¿En estos últimos días se han tenido o se han disparado los reportes por parte del Departamento de Bomberos sobre todo? Sí, hemos atendido varios incidentes donde el fuego ha sido la principal característica, incendios que se pudieron muy bien evitar, siguiendo las recomendaciones de seguridad. ¿También personas intoxicadas? Algunas personas intoxicadas. Noticieros, Rancherita del Aire.